¡Hola! Y gente, gente, estamos con un nuevo video personal hecho desde... La Rosa de Guadalupe Así como escucharon la... Así como escucharon la Rosa de Guadalupe Bueno, ¡comencemos! Bueno, esta vez les tengo un episodio así todo chévere, todo bacán, todo lindo que se llama... La Otra ¿Y por qué la Otra? Porque las Otras se le dicen que pues... Que son la amante, son la infinidad Entonces, si ustedes tienen flacas, flacos, no ser infieles porque... Porque está mal, pues, ¿no? O sea, a la mierda, eh... Creo que tengo que ser envidioso, eh... Expo, no ser infieles, parte 1 Está bien, sería bien chido, o sea... Muy bien, bueno, ya, pues... No, pues comencemos a darle play Ay, Larisa, por más que vayas a la puerta de entrada no vas a... Ay, Larisa, por más que vayas a la puerta de entrada no vas a hacer que mágicamente aparezca Manuel ¡Pum, listo, apareció mágicamente! ¡Qué rico! ¿Te viste que mi mirada así es mágica? ¡¿Así de fácil?! ¡Sí! ¡Uh! 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 Manuel está entrando con sus nefastos amigos Ay, me gustó un buen ¿Qué? ¿A dónde? Qué chingados, ¿no? Le, pues... Le, te arreglaras, pues, si te lo tanto te gusta ¿Cómo que a dónde? Pues, a que Manuel vea cómo me arreglé para él Pues, me llamo arreglado casi igual que todas las personas romanas que van al colegio Hola, Manuel ¿Qué tal, Larisa? Parale con la Larisa, eh, qué bueno se está poniendo Sí, la neta que sí Pero el gandón en su corazón es aquí el Manuel Che, flaco, yo la veo... Yo la veo... Como las personas que van al colegio Como los muchachos que van al colegio ¿Qué pasa? Bye Putapá, como si llegó la Manuel y luego se... Andaron un rato y... Bye Qué chingados Pero la neta, ¿sí te la andas dando o no? Pues sí está muy bien Pero solo hasta ahí, eh Solo dándole mi cuerpecito sin darle mi corazón Para mí se me hace que eres marica Porque eso solo es para mi Nora Es la chava con la que sí quiero andar Con ella todo Estamos Che, flaco Ese, no, no creo que está contigo Y punto Ja Soporta, perra Me rompo el corazón instantáneamente Pobre La neta estás pero si bien rogona con el Manuel ¿Para qué lo esperas y lo acabas de ver? Además te le cruzaste por enfrente contoneándotele toda O sea, qué plan contigo, te ves muy urgida y con hambre Uy, uno hace su labor de conquistar a quien le gusta y resulta que no es rogona No, amiga, estoy enamorándolo, ¿qué es otra cosa? Que Manuel vea que soy pienso dispuesto para él Que si me dice rana, pues yo le brinco Y como me canta, le canto Y además, ¿tú qué sabes? Como me dice rana, yo le brinco Y como me canta, yo lo canto Hoy tan buena esa frase, soy rosa Qué bueno tener mi cuadernito Toma, mi hija Órale, ya vete, ya vete que tienes, órale Venga, que mierda Dale, no, 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 no Vale, vale, güey Ustedes lléguenle, fuera, moscas Que este panecito es solo mío Ya te pones más sabrosa, Narisa Sí, ¿verdad? Pero todo esto lo estoy reservando solo para él Sí, solo para ti Así que ustedes lléguenle, a ver si ya puso la marrona en el salón Órale, va y fuera ¿A quién le dan pan que llore, mijo? Si yo fuera tú, me la llevaría a tu casa Todo el mundo está todo el día porque trabaja Llévame, llévame Órale, sírvase con la cochera grande Que la mesa está servida Oye, o sea, o sea, boludo Los mexicanos tienen buenas frases para... Para joder a las personas, soy serio Deberías hacerle caso a tus amigos y llevarme a conocer tu casa Y estando ahí solito, pues Te convenzo para que seas mi novio Tú y yo nunca vamos a ser novios, Larisa ¿Por qué no? Anda, ya dime que sí quieres ser mi novio Y deja de darte de desear tanto No, Larisa Estás muy guapa Pero tú sabes perfectamente que no me gustas para novia ¿Ya andas con otra? No No, aún no hay otra Pero si me late alguien, no eres tú Ahí te ves, llamo igual al saludo Hola Hola ¿Cómo estás? Celosa, boludo O sea, eso suele mío O sea, celosa la perra Nadie La tarea de investigación que les voy a dejar Va a contar para el examen bimestral Es por aquí, pues como ya los tenemos Así que anoten todo lo que voy a escribir en el pizarro Ok, Miss Este, permís No te digo mi cuaderno, la puta madre Ey, ¿me quieres encuerar o qué? Qué bien, se siente tocarte Duro por abrazarte y besarte Pues no se te va a hacer Maestra ¿Le puedo cambiar de lugar? ¿Y eso por qué? Es que no alcanzo a ver lo que está escribiendo Está bien ¿Le puedo cambiar de lugar? ¿Y eso por qué? Ese tipo es gay Ese tipo es re gay Ese tipo es re gay Ese tipo es re gay Aunque le gusta a una pibe Es gay ¿A quién? ¿A quién no le va a gustar? Bueno, te ves algo irrespetuoso Dejaste tocar por una muchacha, pero No sabes que está bien No, no, chicos, no avanzas Es lo que dije Es que no alcanzo a ver lo que está escribiendo Está bien, pásate para acá adelante Nacho Tú métete para el lugar de Manuel Por favor Yo me voy para allá, maestra Y tú, Nacho, vente a mi lugar Los amigos cambiando, o sea, qué rico Tú me puedes tocarme todo lo que quieras Yo soy materia dispuesta No quiero contigo, perro A ver Manuel, dime por qué no te gusto ¿Y quién dice que no me gustas? Estás guapa Estás muy bien ¿Te gustó mi beso? Beso rico, ¿no? Pues, si besas muy bien Tal vez se endearé contigo Tienes bonito cuerpo, acaricias y besas muy bien Quizás un día, porque como dice mi abuela Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe Che, ¿cómo dijo la frase? Quizás un día, porque como dice mi abuela Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe O que fue muy rápido, pero creo que ya entendieron el plancito pludo Che, fraco ¿Entonces si quieres ser mi novio? No, no gracias O sea, digo que tienes muchas cualidades, pero por el momento no... Muchas cualidades, pero no son los que me gustan Los que te prendes Así que ahí te ves que voy con ella Digo, digo, digo Así que ahí te ves que voy con ella La verdad, las cosas como son Hola Chale contigo Digo, Laris Ven para que hasta pena ajena me das Y Manuel te batea bien gacho y tú ahí sí es de rogona A lo mejor por eso no te hace caso por rogona y encima A los hombres les gusta que los corren El capítulo tiene que ser la rogona O sea, no la otra, sino la rogona Aquí estén Míralo, son para aburrir con la Nora Y mira como ella lo batea Entiéndelo y deja de ser tan rogona Déjalo ir, él es de otra, no tuyo Ahora menos que nunca lo voy a dejar Como dice su abuelita Tanto va al cantar al agua hasta que se rompe Él lo dijo, así que tengo posibilidad de andar con él Y yo a esa le quito a Manuel porque se lo quito Le apuesto una lana que mañana en la fiesta de Nacho va a ser mi novio Mierda, y no veo ni pija hoy Espérame un momento, voy a prender la luz Ok, ya está Te lo apuesto Yo creo que lo que me sigamos es suficiente para la tarea que nos dejó la maestra Mándale a imprimir Voy a mandarle a imprimir y me voy a enviar la tarea en mi correo para tener guardado el archivo ¿Qué plan para mañana con la fiesta del Nacho? Si vamos a ir o no Que Nacho es un teto y que no nos llevamos con ella es una cosa La fiesta es otra cosa, así hay que ir Bueno, claro que vamos a ir, mi loco me la pierdo Nora va a ir Y esa fiesta con música romántica es el lugar perfecto para declararmele Si te van a juntar las dos Estoy seguro que Larisa va a ir porque vas a ir tú ¿Qué vas a hacer con las dos juntas? Mañana en la fiesta solo voy a tener ojos para Nora Es tan diferente a Larisa Nora es tranquila y Larisa es aventada y rogona y no me gustan así, la meta Me llegó un correo Órale, es de la Larisa La traes pero si bien muerta, ¿eh? Estoy seguro que si le pides tener sexo donde se lo pidas, lo hace y sin pensarlo Eso me prende Porque la traes cacheteando el pavimento bien cañón A ver, veamos qué te dice el correo Porque la traes cacheteando el pavimento bien cañón A ver, veamos qué te dice el correo Manuel, mi amor Manuel, mi amor, porfa, hazme casa Te amo y muero por ser tu chava, por abrazarte, por besarte Porfa, ya dime si quieres ser mi novio Pero si me dices que no, te juro que me voy a pasar toda la vida rogándote hasta que me des el sí y seas mi novio Te ama con locura y siempre tuya, Larisa Calzada Gómez Órale, así más aventada No te tiro un chon, tiene el tendero completo Sas, sas, sas Te cachetea con ellos para que le hagas caso Quítale las ganas y la terminas Solo así te va a dejar en paz No, un día a estos le voy a hacer algo bien cañón para que a mí me deje en paz Ya no la soporto Pero entre que son peras o son manzanas, este corrosa va al vaso Esa es una cadena del amor Es una cadena del bateo, es una cadena del rechazo Es una cadena, o sea, el tip, o sea, la Larisa Digo, la Larisa Este güey le batea a Larisa, se le rechaza a Larisa Y la Larisa le rechaza a este pana Para que este panita esté con la Nora Amor O sea, ya, ya Todavía me gustó muy la Larisa, está bien manita Qué suerte tienen los que no se bañan Ya deja de decir tonterías, mejor ir por las hojas a la impresora Sube mierda, están huevadas Están huevadas No, no ha llegado Pero Larisa, sí Oh, es incierto Este, pues acaso chicos, llegó mi hermano, así que me va a hacer un poco de duro Me ve muy bien, eh Hola Manuel ¿Cómo me ven? ¿Te ves muy bien? Wow, yo soy el pez ¿Te haré por aquí? ¿Pero estás aquí? No se olviden de suscribirte a su canal Porque dice que va a subir nuevo contenido ¿Qué tienen las pelotas hoy? Nora, qué buena que llegaste Desde en estos videos oficial siempre decían buenas palabras Pero no concha a su madre, ya no se puede Bueno, en ahí se puede superar eso Nora, le hace de ser garante guapo si es un plus, eh Pero quítate el corte de cabello y el marido de su medio Qué miedo Para nosotros es mucho mejor que quiera andar con Nora Porque así nos deja la cancha libre para llevarla a Larisa Órale, te reto para ver a cuál de los dos nos hace caso Y al que no, se hace a un lado ¿Va? Órale, va Va Lo dije Barra Déjalo en paz Mira a quién sí le gusta Y a ella no hace nada para llamarse atención ¿Por qué es él quien anda detrás de ella? Deja de andar de robona ¿Por qué no es para ti? ¿Quieres ver cómo sí me va a hacer caso? Yo voy a ver solo con sus amigos Sé que les gusta Hola chicos, ¿por qué tan solitos? Ya no, una reina está con nosotros Qué lindo eres, Toño Y tú también, Dani Viéndolo bien, no son tan feos, eh ¡Ay, eso rola, me encanta! ¡Vamos a bailar! Vamos, vamos Él es una de las dos Vamos por un refresco, ¿sí? Sí, vamos Vamos, igual que se lo... ¿Este? Sí No me he volteado ¡Cállate, mierda! ¿Qué te hizo un puto video, mierda? A ver, no sé qué llegó esa Me dan ganas de agarrarla de las greñas Y arrastrarla a la muy mustia ¡Mira la huella! Huele a venganza ¡Odio! Te dije que esas chavas Son las que les gustan a los chavos No todos A Toño, a Rani Y a muchos en la fiesta Los traigo locos Pero al que quieres, no Mejor haz de casa a uno de ellos Y deje en paz el amor ajeno Eso nunca La Gloria sabe mucho mejor Después de la guerra Y eso no debe tardar En irse a su casa Y Manuel se va a quedar solo Y yo voy a aprovechar Para quedarme con él Y hacer una novia Aplausos Aplausos Y punto Te lo dije Ya se va la muy zorra ¿Por qué le sueltas a la hueva? Ya me tengo que ir, Manuel No me dio permiso hasta las nueve Me dio mucho gusto verte y bailar contigo Me la pasé muy bien Te veo lunes en la escuela No, yo te acompaño Me voy a dejar que te vayas sola Bueno, vamos No, 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 no te vayas Das lástima, Prime Tu plan se le da perfección Ya se fue con mesa No te preocupes Manuel lo va a regresar ¿Y cómo lo sabes? Porque se va a quedar adormido en mi casa No te preocupes Amaro, se escucha una mierda No te preocupes Manuel lo va a regresar ¿Y cómo lo sabes? Porque se va a quedar adormido en mi casa Pues en lo que esperamos Vamos a bailar La negra con los blancos, Carrie Bueno, sigamos con la Esa título Esto va a ser muy largo Gracias por acompañarme, Manuel Ya me voy a meter Te veo el lunes Adiós No, no, espera, Nora Dime, Manuel En la fiesta te lo iba a decir Pero como había moscas en el alambre Pues en el corazón no te lo dije Nora, me gustas mucho Esa es la primera vez que te vi Y me gustaría que fueras mi novia ¿Quieres ser mi novia? No, no, pero me gustas mucho Y también desde el primer día que te vi Pero Larisa quiere contigo Y yo no quiero ningún problema con ella Vi cómo me veía con odio en la fiesta Y cómo me ve en la escuela Y todo porque tú le gustas Así que mejor anda con ella Porque yo no quiero tener problemas Larisa, no me importa No quiero nada con ella Ya se lo he dicho También le he dicho Que la que me gusta Y con quien quiero andar es contigo Por eso estoy aquí Pidiéndote que seas mi novia Anda, dime que sí Te voy a decir que sí ¿Así de fácil? ¡Sí! Pero con una condición Que le dejes muy clara la situación a Larisa Que tú y yo somos novios Y que no te vuelva a molestar nunca más Porque yo no te perdonaría si tú me... Nadie, nadie La viola ¡Ja, ja! ¡Qué rico! Llegarás a engañar Te lo juro Se lo voy a dejar bien claro Entonces eso sí Nadie La viola con dulzura Y con golpes Y al final viene de la cárcel No, mami Ha sido un giro inesperado a la cama ¿Están seguros de que Manuel va a regresar? Sí, mi verdad Tranquilo ¿Entonces qué? ¿Te vienes a mi casa a seguir con la fiesta? Mis papás no están Se fueron a Toluca Así que tenemos casa sola para nosotros ¿Qué dices? ¿Tienes el plan y te vienes con nosotros? Si Manuel se va a quedar a dormir en tu casa Entonces sí me voy con ustedes a seguirla Yo llegué, chavos O sea, la estoy está bien muerto ¿Qué plan? Ya se fueron todos Por eso nos vamos a la casa de Toño A seguir la fiesta Y yo voy con ustedes ¿Todas con nosotros? Sí Toño y Dani me invitaron Así que vámonos No Yo no voy con ustedes Ya mejor me voy a mi casa Que yo no le voy a faltar Ni con el pensamiento a Nora Quien por cierto me acabo de ser novio Nos vemos el lunes Si Manuel no va yo tampoco, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! ¡Carno, ey, carna! No te vayas Si no vas a mi casa, Larisa no va a ir Y yo quiero con ella Tú ya tienes novia No seas así Vente a mi casa Le quiero llegar a la Larisa Ay, ¿y yo? A ver a cuál de los dos nos hace caso Échame la mano Vente a dormir a la casa de Toño ¿Quién quita? Y a lo mejor mañana El Toño y yo amanecemos con novia Ay, ni al caso contigo, Manuel Que ya viéndote bien No sé qué era lo que me gustaba de ti Si eres X y feo Y ahora con mayor razón Si ya eres novio de Nora Así que quédate tranquilo Que ya no me gustas Pero ellos dos sí Uno de ellos dos va a ser mi novio Nos vamos a seguir la fiesta Nos vamos a quedar viendo toda la noche Vámonos Muy bien, que empiece la acción Pásale, Larisa Pásale Cáfra sola para todos Ay, pon música Que quiero seguir bailando Dani, ponte la música Yo voy por una botella de tequila En el cuarto de mi papá Aquí sí va a haber alcoholito Tiene como la fiesta ñuña del Nacho Ay, sí, quiero alcohol Ahora sí viene lo chido Otro, otro Eso me prende Me está viendo Con cara de Mira, aquí me han encontrado mejores amigos Y dicen una zorra Qué rico Mis violadores están durmiendo en la recámara Miren cómo me dejaron Me violaron Miren cómo me dejaron Miren cómo me dejaron Me violaron Claro, yo pensé que yo le dije Que la violen Pues De broma Pero Che Güey, ya En serio No mames, güey Qué pedo Qué chido ¿Quién viola así a la gente? ¿Qué? Salaron Por favor Llévesela Te la revisa el médico legista Te le cures esas heridas y los vuelves Dios mío Te voy ¿Por qué se nos hagan los huey? Porque chingado Se me van a ir Policía federal Quedan detenidos por violación Pero Llévenselo No, no, no No, no No, no Cuéntame Esto es un mal detenido Quedan detenidos por violación ¿Qué? Llévenselo No, no, no Yo no hice nada Por favor, no, no Yo soy inocente Yo no violé a nadie Por favor Yo no hice nada En serio Soy inocente Yo no violé a nadie Yo no hice nada Sí, somos Y esperamos que me violaron Los tres me violaron No, no No, no No, no No querías tanto ¿Qué querías con este tipo? Pues ya, güey No, pues ya Estoy enocente Yo no hice nada No te violé a nadie No te violé a nadie No te violé a nadie ¡Silencio! El reporte del médico legista Confirma que la jovencita Sí fue violada Y con agresión física Lléveselos a los separos No, yo no me hice nada No hicimos nada No hicimos nada Resistencia Ramos Avíjale a sus papás Que están aquí Por favor Puta madre El anuncio Si no sabes jugar Siempre puedes alentar Usando tu tarjeta De crédito O No tengo Te lo juro Yo no le hice nada A Larissa Yo no la violé Te lo juro Por esta Yo no le hice nada A Larissa Tienes que creerme Por favor Si te creo Hijo Te creo Tú eres inocente Y yo lo voy a demostrar Mierda Mi mamá diría ¡Saxe mierda! Para que aprendas con mi madre En la casa En la casa En la casa va a saber más En la casa va a saber más Eso es lo que le diría a mi madre O sea Las novelas son diferentes Las madres En mi casa Es diferente Que si me iban a la casa Mi mamá no llora Ella está feliz Porque un día sin mí Por favor Sácame de aquí Yo no hice nada Por favor Sácame de aquí Sí, te lo prometo Voy a ir a hablar Con esa muchachita Para que retire los cargos Y te dejen en libertad Porque yo sé Que tú eres inocente Hijo Sí, yo le gusto a Larissa Y sé que va a decir la verdad Y yo no le hice nada Ella no me gusta Y quien me gusta es Nora Por favor, ayúdame Ahora mismo voy a pedir Que te pongan un abogado de oficio Para que demuestre tu inocencia Voy a ir a buscar A esa muchachita Larissa Para exigirle Que retire los cargos En tu cola Porque tú eres inocente O anoche, por favor No finjas que no te acuerdas No te creo, ¿eh? Lo único que recuerdo Fue cuando desperté Que estaba con la ropa rota Hasta ese momento Me di cuenta Que los tres me habían violado Mi hijo no te violó Mejor di que tú Lo estás inventando Para castigar a mi hijo Porque él no te hacía caso Tú lo inventaste Yo no inventé nada Míreme los golpes Su hijo me violó ¿Qué quiere que le demuestre Para que me crea? ¿Qué? Déjale en paz Y lárguese de esta casa Me voy Pero no me voy a quedar Tan tranquila Viendo como su hija Cusa injustificadamente a mi hijo Y todo por despecho Que se vaya Su hijo y los otros Dos delincuentes Van a pagar con la justicia Lo que le hicieron a mi hija Su hijo se va a pudrir En la cárcel Eso se lo juro Fuera Lárguese de mi casa Lárguese de aquí señora Vaya Que actuación más Más creíble En la rusa de Guadalupe Pues síganme Para el otro episodio Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!